La verdad que hoy hicimos la recorrida en varias localidades de dos distritos. Arrancamos por Villa Gesell para recorrer obras que tienen que ver con el Fondo de Infraestructura Municipal y también de Preimba, que se vienen desarrollando de la mejor manera, un centro de zoonosis que se está planificando, que era una demanda de los vecinos, pero también la casa de la provincia de Buenos Aires y obras de accesibilidad en lo que respecta a la unión por otra arteria principal que se está generando en Villa Gesell. Y después ir a Mar Chiquita también para ver obras menores de hidráulica con pavimentación que se están llevando adelante, sumado a las obras del Polideportivo Municipal y del Parque con el natatorio nuevo que se está llevando adelante, que van a ser muy importantes para los vecinos que viven todo el año, ¿no? Sumado a la potencialidad que le da hoy, en este momento, que está pasando la temporada turística y que la han esperado con ansia después de dos temporadas con pandemia y que hoy, gracias a Dios, todos los partidos del corredor atlántico están casi con capacidad plena, motorizando lo que es el comercio local, el turismo, un sector que había estado muy golpeado y que, gracias a Dios, se está repuntando muy bien. Y mañana, bueno, seguir recorriendo acá a Mar del Plata, hay una obra que queda cercana en el límite con Miramar, la accesibilidad de una ruta, y así, por una premisa y un pedido de nuestro gobernador Axel Cicillof, seguir recorriendo de a poquito a lo largo y a lo ancho de diferentes municipios de nuestra provincia de Buenos Aires para poder seguir trabajando en conjunto con estas herramientas que te nombré recién y también con obras complementarias a través de convenios y obras que lleva adelante directamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Infraestructura, ¿no? Ministro, uno de los temas más importantes, quizá el más importante de la jornada de hoy que seguramente se lleve varias aguas debajo del puente y muchas telas para cortar en los próximos días es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este caso, el presidente de la Nación dijo que este acuerdo promueve la inversión en obra pública, también en ese mismo tono se refirió el ministro Catopodis de Obras Públicas, quien dijo que esto no se negocia. ¿Cómo ve este acuerdo desde la órbita provincial? La verdad que con un alivio enorme, ¿no? Porque no solamente nos saca incertidumbre, sino también que nos genera previsibilidad. Y las palabras del presidente, en mi caso y en el caso seguramente de Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas Nacional, con un alivio complementario de saber si que no va a haber recortes en lo que respecta a la inversión de la obra pública. Porque tanto como lo dice Gabriel, como lo repetimos, y obviamente Axel lo dice todo el tiempo, la obra pública no solamente dignifica a la gente y a los pueblos a través del avance que se da en cada uno de los lugares, sino también que termina generando empleo directo, ¿no? Empleo indirecto porque motoriza lo que son las empresas, las pymes y también muchas veces lo que respecta a los corralones de los diferentes lugares, las canteras. Bueno, un montón de cosas complementarias que arrastra la obra pública en positivo y que nos da hoy la certidumbre de poder seguir desarrollando esa planificación que veníamos haciendo con mucho esfuerzo, tal vez en mi caso en menor tiempo, pero para darle continuidad a un plan ambicioso que tiene que ver con saldar deudas pendientes que había en la provincia de Buenos Aires y también de poder trabajar con los gobiernos locales para seguir llevando adelante. En el caso de Trenquelauken, de poder completar esta obra de recuperación de espacios públicos, se está interviniendo en diferentes lugares para iluminarlos, para dejarlos mejor, que se está trabajando con el gobierno local. He tenido la posibilidad de juntarme con el intendente, con Miguel Fernández, a los 10 días casi de haber asumido, de poder también ver el avance de lo que son los otros programas que vienen llevando adelante. Ejemplo, el lugar de infancia, que se están haciendo remodelaciones para que pueda estar mejor, y el centro cívico, ¿no? Y como también otras demandas que seguramente nos harán llegar en su momento, tanto él como los actores locales, para mejorar y poder cumplir con la expectativa que los vecinos de Trenquelauken le van planteando a cada uno de los actores de la política local para tratar de cumplir y que la gente pueda estar muchísimo mejor, ¿no? Y esto a nosotros nos da la certidumbre de poder llevar adelante ese plan que Axel planteó en su momento y de poder darle continuidad a estas obras que ya están en marcha y las que van a venir. Ministro, habló recién de deudas pendientes y también una cuestión en la que está trabajando la provincia, es en la ruta del cereal, cuyo primer tramo fue realizado en 1990, en 2016 el segundo, y después de muchos años, bueno, el gobierno provincial pretende dar respuesta, no al reclamo de una de las rutas fundamentales para la salida de la producción agropecuaria de la región. No, totalmente, bueno, es algo muy importante, es algo que Axel me lo pidió porque estaba en la planificación que él presentó ya hace un par de años cuando a los pocos meses que le tocó asumir que hoy, la verdad que a los poquitos días que yo asumí fue una de las primeras cosas que me marcó porque potencia al sector productivo del interior de nuestra provincia y que también tiene que ver con otras obras complementarias a colación de lo que planteaste hoy, del anuncio del acuerdo con el fondo que se va a tratar obviamente en las cámaras y Dios quiera se lleve a algún puerto porque es un beneficio para el desarrollo de la Argentina, para el desarrollo de un sector político, pero que por la tarde el Presidente de la Nación con la participación también del Gobernador y de otros actores del Gabinete, se llevó a un entendimiento de un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones para darle continuidad y buscar el financiamiento de lo que es la quinta etapa de la obra del Salado, muy importante también para muchos distritos, abarca 27 distritos del interior de la provincia y va a recuperar una vez culminada 8 millones de hectáreas y 2 millones de hectáreas productivas, para lo mismo que decías vos, que tienen que ver con potenciar a nuestro interior que muchas veces generan los aportes y el ingreso de dólares que necesita la Argentina también y nuestra provincia. Hablando de programas y demás apuestas del gobierno provincial para este 2022, en este caso lo consulto sobre el plan de viviendas, de 50 viviendas que tiene planificada la provincia para Trenquelauken, por el cual ya se desembolsaron 67 millones de pesos. ¿Cómo planifican las obras en Trenquelauken y la región, Ministro? Mirá, con lo que respecta a vivienda, me voy a meter, y bueno, le pedimos disculpas a mi compañero de gabinete, Agustín Simón, el Ministro hoy de Vivienda y Hábitat de la provincia de Buenos Aires, un ministerio nuevo que Axel creó, que era mi antecesor en el Ministerio de Infraestructura, que sé que lo va a llevar de la mejor manera y que Axel le dio volumen institucional para poder agilizar algo que tal vez era una demanda a lo largo y a lo ancho de la provincia que a través del instituto venía muy lento, ¿no? Y él, con todo su equipo, le va a dar esa impronta para seguir adelante con ese plan que se hizo el primer desembolso, tanto en Trenquelauken como en diferentes lugares, ¿no? Articulando con el Gobierno Nacional, con el Ministro Jorge Ferraresi en la Nación, teniendo en cuenta y marcándole las prioridades a solucionar en la provincia de Buenos Aires. Así que muchas veces la política tiene que ver con generar esas oportunidades de avance en nuestros lugares, ¿no? Y de saldar deudas pendientes, como te decía hace un ratito. Bueno, la decisión política, yo creo, acertada de Axel, de darle mucha más amplitud y darle volumen a través de la creación tanto del Ministerio de Vivienda y Hábitat como del Ministerio de Medio Ambiente, que es algo que hoy en la agenda internacional nos va marcando y también el sector más joven en la Argentina para potenciar y trabajar para adelante, que es algo que tenemos que aprender a sembrar conciencia como país, como bonaerenses y también en cada uno de los lugares, que es la política medioambiental, pero también con lo que es el Ministerio de Transporte y obviamente otras carteras del Gobierno Provincial que se han amplificado para poder trabajar de manera más asidua y poder dar respuestas mucho más rápido, teniendo en cuenta que lamentablemente los dos primeros años nos abordó una pandemia que nadie esperaba y que lamentablemente ha ralentizado todo porque tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial enfocaron, como los gobiernos locales, priorizar la salud de cada uno de los ciudadanos de cada uno de los lugares, fortaleciendo el sistema público sanitario, fortaleciendo obviamente programas que tenían que ver con el acompañamiento de la crisis económica que profundizó la pandemia que ya venía de antes, bueno, y diferentes cuestiones que lamentablemente no dieron prioridad a estas cosas que hoy tenemos la tarea de cara a los próximos dos años de llevar adelante, la política de vivienda no es el caso y es una de las prioridades que tiene Axel para adelante y no me cabe ninguna duda que Agustín con su equipo lo va a llevar de la mejor manera y que Miguel seguramente desde el Gobierno Municipal se lo va a hacer llegar a nuestro Ministro de Vivienda. Ministro, no le quiero sacar demasiado tiempo más, lo consulto sobre la casa de la provincia, en qué momento de obra o de ejecución en realidad se encuentra este proyecto, sabemos que el municipio en algún momento había pedido que se realice dentro del centro cívico de aquí de Trenquelauken, pero que ustedes pretenden que sea una cuestión aparte, digamos, que sea un organismo y en un edificio propio. Mira, generalmente, y no recuerdo el caso puntual, recuerdo que lo charlamos con Miguel en su momento, hay 80 proyectos, algunos más avanzados, hoy lo recorrimos en Villa Gesell que ya arrancó, una de las primeras casas de la provincia que ya están en proceso de construcción, pero otras que están para adjudicar y otras que están en proceso de licitación y otras que están en proyecto, tal vez poniéndonos de acuerdo, cómo llevarla adelante en diferentes lugares. Yo vengo de ser intendente, y soy intendente en uso de licencia de Malvinas Argentina, soy para asumir esta responsabilidad en el Ministerio de Infraestructura, esa responsabilidad y un honor que Axel me dejara participar para colaborar en el gabinete, pero en Malvinas Argentina, siendo obviamente yo un intendente oficialista, entendí que tal vez la premisa era poder hacer que las oficinas públicas del gobierno provincial en territorio puedan brindar un mejor servicio para la gente y también para sus trabajadores, y dejar de alquilar, dejar muchas veces de pedirle a los municipios que tienen que invertir recursos para que funcionen esas oficinas en un lugar, y también para que tengan autonomía, y en Malvinas el ejemplo no queda en el centro cívico de nuestro municipio. Pero bueno, será cuestión de poder charlar, ponerlo de acuerdo, para obviamente llevarlo adelante, que eso es lo bueno, poder dialogar, poder buscar puntos de concordancia, más allá de la diferencia de criterios, buscando obviamente el beneficio complementario de las mayorías, que en este caso es lo más importante y son los ciudadanos de Trenquelauquem.